Y en referencia a la mesa de diálogo, este mes de septiembre se iniciará una de las negociaciones más complejas entre Cataluña y el Estado español de las últimas décadas. Y será de las más complejas precisamente porque el Gobierno de la Generalitat vamos con la máxima ambición a defender la resolución democrática de este conflicto a través de un referéndum y a través de la amnistía. Y este es nuestro posicionamiento. Es un posicionamiento ambicioso y por lo tanto para defenderlo necesitamos tener al lado el conjunto de las fuerzas políticas que en Cataluña apuestan precisamente para una salida democrática al conflicto y estoy convencido que será así. Sí, evidentemente, como iremos con toda la fuerza, iremos con el máximo nivel de implicación institucional y yo como presidente del país voy a presidir la delegación catalana en todo este mecanismo de negociación que vamos a abrir a partir del mes de septiembre. De hecho, la ola de calor nos coincide con este aumento de los precios de la electricidad. Cataluña y la Generalitat de Cataluña ya han iniciado los pasos para crear una energética pública. De hecho, en nuestros acuerdos de gobierno ya se ha empezado a trabajar, ya se incluía la necesidad de crear una compañía energética pública. Pero lo que se debe hacer es regular el mercado de forma diferente. En estos momentos hay una regulación opaca, una regulación que está muy sujeta a presiones políticas y por lo tanto un país, un Estado, como el Estado español, en el que exministros acaban en consejos de administración de compañías energéticas, ¿cómo queremos que haya un mercado eficiente y transparente de la electricidad? Es así. Si no fuera un mercado de electricidad, si el mercado de electricidad fuera absolutamente impermeable a presiones políticas, ninguna compañía energética ficharía a un exministro en su consejo de administración.